Mi solidaridad con los dirigentes que hoy se ven afectados por esto y el compromiso absoluto de trabajar para que esto no se repita. Que tuve con las autoridades policiales hace minutos, deja dos o tres certezas y obviamente todavía algunas cuestiones a resolver desde el punto de vista pericial. Pero primero que es un atentado, no cabe duda, es un hecho provocado. Segundo que es un episodio perpetrado con un artefacto de fabricación casera. Y tercero, los panfletos que también se encontraron en el lugar. Estas son las certezas que se tienen hoy. La explosión fue provocada, es un atentado, no hay otra forma de expresarlo. Los detalles, la composición del artefacto, cómo pudo haberse accionado, si es algún artefacto de efecto retardado, si es, digamos, provocado a distancia, si fue dejado en un lugar por una o varias personas. Todos esos son detalles de la pericia que hoy no sabemos. Pero me parece que lo más importante en este momento es repudiar y comprometernos absolutamente todos a trabajar en contra de estas cuestiones. Bajar el tono político. De todos modos, yo creo que en Bahía Blanca no estamos en esa, en líneas generales. Por supuesto que hoy el mundo de las redes sociales y demás, por ahí es un lugar como para que mucha gente, muchos anónimos, o con nombre falso, aprovecha esas circunstancias. Pero yo digo, a nivel de la dirigencia política de Bahía Blanca hoy, tenemos diálogo y no tenemos esa descalificación. Puede haber algún hecho aislado que inclusive a veces es repudiado por los propios compañeros del lugar, de aquel que lo cometió. Pero en general no. Chau.